La piedra que escondes, ¿qué es? Es un talismán. Un poderoso maleficio pesa sobre ella. Cualquier no enano que vea las runas quedará eternamente maldito. O no. Depende de si uno cree en eso, es solo un regalo. Con runas talladas. Me lo dio mi madre para que no olvidara mi promesa. ¿Qué promesa? Que volvería a su lado. Se preocupa. Le parezco insensato. ¿Lo eres? Nah. ¿Tenéis una buena fiesta montada ahí arriba? Es la Mere Zengilith. La fiesta de la luz estelar. Toda luz es sagrada para los Eldar. Pero los elfos del bosque preferimos la luz de las estrellas. Siempre he creído que es una luz fría. Remota y distante. Es memoria. Es memoria. Preciosa y pura. Como tu promesa. He caminado bajo su manto, dejando atrás el bosque y alzándome en la noche. He visto el mundo desvanecerse. Y la luz blanca por siempre bañarlo todo. Una vez vi una luna de fuego. Sobre el desfiladero de las tierras brunas, enorme, roja y dorada, bañaba el cielo. Escoltábamos a unos mercaderes desde Eredluin. Cambiaban plata por pieles. Íbamos hacia el sur. Con la montaña a la izquierda. Y entonces apareció una colosal luna de fuego iluminando nuestro camino. Ojalá pudiera enseñarte las cavernas que ven bajo esas montañas.